¡Hola, hola mis florecidas preciosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, como estáis viendo, hoy os traigo un Get Ready With Me, que es el maquillaje que suelo usar para grabar, pero bueno, es tan natural que lo podéis utilizar para el día a día, para la escuela o para trabajar. Y nada, vamos a ello. Empiezo con estos pelos de loca. Y nada, así se me queda el pelo cuando me lo seco y vamos a plantearlo. Ahí lo tenéis, ya estoy con el pelo perfecto. Muy listo, muy bonito. Y bueno, ahora lo voy a apartar de la cara y voy a empezar con el maquillaje. Empiezo con un corrector y lo aplico este corrector en las ojeras. Lo difumino con esta brochita de Wyan Coins. Sigo con este otro corrector que aplicaré por el rostro, así con líneas por ahí. Bueno, aquí no me salía. Cuando ya parezca un indio, pues lo difuminaré todo. Y bueno, esto lo hago porque tampoco quiero llevar base de maquillaje. Y como este corrector es más ligerito, pues me gusta más, para ir más natural. Una vez todo difuminado con la brocha pequeña, lo difumino aún más con esta brocha grande de Zoeva. Que bueno, por ahí se me queda un trocito sin difuminar, no me di cuenta. Y bueno, luego a continuación lo sello todo con polvos. Se me olvidó también enseñarlos. Continúo con un colorete. Estoy utilizando este que es bastante natural. No me gusta contornear ni iluminar el rostro para el día a día o para grabar, vamos. Continúo con una prebase de ojos que aplico por todo el párpado. Una gotita nada más. Y a continuación utilizo esta sombra en crema de Maybelline, marroncita, que solo aplicaré con los dedos en el párpado móvil. Voy a dar un poquito más de profundidad con esta paleta de Sleek y una brocha para difuminar ya directamente lo aplico con esa brocha. Sigo con esta sombrita clarita, pero tiene un poco de brillo y bueno, lo aplico en el alto de la ceja con cuidado porque no me gusta mucho por el brillo que tiene y también en el lagrimal. Pasamos al rímel que como siempre lo aplico en las pestañas superiores y en las inferiores, que es lo que más me gusta a mí. Con este productito para las cejas queda un poquito de color y las fija bastante, bastante bien. Y ya sí que sí termino con este labial natural de Maybelline Plus y nada, como veis, es un maquillaje bastante natural, fácil, rápido y nada, simplemente pues me aparto ya el pelo, quito la pinza y lo peino un poquito. Y ya está, ese es el look. Y ya está, ese es el look.